Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se han registrado la noche de ayer y la madrugada de hoy, en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Los cuerpos de tres damas que fueron asesinadas en la isla de Roatán, ingresaron ayer en horas de la tarde a la morgue del Ministerio Público, después que fueron enviadas vías aéreas a esta ciudad para realizar la respectiva autopsia. Así es, el procedimiento se está realizando por parte de la morgue judicial, realizando lo que es la autopsia de los tres cuerpos que se encontraron sin vida de estas tres jóvenes en la ciudad de Roatán. Según el reporte que hemos recibido en los últimos momentos, los cuerpos estarían siendo trasladados o retornados hacia Roatán, ya que los familiares van a descansar también un poco, ya que han andado realizando una serie de trámites que se realizan cuando una persona fallece. En estos momentos también estamos haciendo el acompañamiento a los familiares, los desplazamientos a los diferentes lugares y los restos de estas tres jóvenes serán trasladados hacia la ciudad de Roatán. Según la voz oficial de las autoridades de medicina forense, al momento de la autopsia determinó que las jóvenes recibieron un balazo en la parte del cráneo que les provocó la muerte de manera inmediata. Familiares de la víctima lamentaron el proceso lento de parte de las autoridades hondureñas para poder dar con la captura del supuesto hechor del triple crimen. Pedimos justicia ante todo. Lastimosamente este sucópata cometió un hecho que nadie esperaba en Isla de la Bahía. Se confirma lo que la especulación es. Lastimosamente las víctimas están muertas, son ellas. Necesitamos justicia. Ocupamos que cada uno de los entes encargados internacionales hagan lo que tienen que hacer para poder capturar a este psicópata. Lo único que nosotros lamentamos es que el sistema judicial es tan lento en nuestro país, aunque hubo indicio de sospecha directamente de este psicópata y no se pudo ni atrapar para detenerlo, para tomar declaración y tomar investigaciones en él antes que él huyera fuera del país. Es triste que nosotros como familiares dimos todas las pistas, hicimos toda la parte investigativa para poder capturarlo y salió del país como que no había cometido un crimen. Lastimosamente tuvimos el apoyo de la policía DPI en la búsqueda. Ellos hoy están acompañándonos aquí en San Pedro. La comisionada Dana nos han estado acompañando. Estamos muy agradecidos con ellos que nos han brindado seguridad aquí en San Pedro, todo su apoyo. Estamos dolidos. Esto es increíble. El conductor de una motocicleta resultó gravemente herido en la carretera hacia 5 a la altura del sector del kilómetro, municipio de Vía Nueva Cortés, cuando éste se despistó, recibiendo fuertes golpes en el cuerpo. El joven fue atendido por los paramédicos del 911 y trasladado a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas. El cuerpo de una fémina que fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda, ubicada en la colonia La Oportunidad, el sector de Cofradía Cortés, fue reconocido por sus familiares esta madrugada en el Ministerio Público. Según autoridades forenses, ella tenía más de cuatro días de haber fallecido por una intoxicación alcohólica. El cuerpo ya en estado avanzado de putrefacción correspondía al nombre de Soy la Argentina Dubón de 42 años de edad. Miembro de elección Antimaras y Pandillas Dipanco, dieron detención a una joven supuesta miembra de estructura criminal, Omara 18, en el sector de Planes de Calpule, mediante un trabajo de seguimiento y vigilancia. Esta joven fue identificada con el alias La Peyton Vizca Opegui, que en el momento de la detención se le decomisó 97 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana, 8 puntas de polvo blanco, supuesta cocaína. Según el sistema de investigación, ya tenía antecedentes con el delito de extorsión en el año 2022. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, así formó Orly Castro. El Dinámico Pérez